La importancia, la trascendencia de estos hechos, porque yo creo que Carta Abierta no puede permanecer en una actitud de expectativa frente a la situación. No puede, no debe. Honestamente, yo he hecho en falta que nuestro espacio no participe activamente en lo que significa la preparación de la marcha federal. Que no esté junto a los científicos, ayudando en la Plaza 11, el día primero, en una feria de ciencias, que podría haber sido una feria cultural, intelectual, o lo que fuese, que no tome actitudes prácticas, concretas. Yo insisto con lo que he dicho en asambleas anteriores, creo que es preciso resignificar la tarea política, la acción política de este espacio. Este espacio no puede reducirse a una deliberación quincenada. No puede, no debe, no hay tiempo para hacer eso. No hay tiempo. Entonces, yo, compañeros, compañeras, insto a que este espacio sea grande, crezca, y la única manera que tiene de hacerlo es conectarse con la realidad de la cual forma parte. no puede permanecer ajeno. No puede permanecer ajeno. No puede permanecer ajeno a esta. No puede tener actitudes propositivas, así como están haciendo los científicos. Y a mí me parece cruciales, o es realmente cruciales lo que van a hacer estos compañeros en la Plaza 11. Piensen en esta situación, imagínense el escenario. Gente que pasa, que va, que viene, que viene, que viene, que viene. Y estos van a ir a promover, a impulsar la marcha federal en el contexto de alertar a la sociedad de que esta política de Estado va a liquidar el desarrollo científico y tecnológico de la Argentina. No va a liquidar. Bueno, entonces, yo creo que algo tenemos que imaginar para intervenir activamente, para intervenir creativamente, para sumarnos a estas iniciativas que, repito, son muy importantes. Nada de esto desmerece el hecho de que nosotros sigamos trabajando nuestras cartas, nuestras declaraciones, nuestros debates. Pero creo, insisto, que debemos intervenir activamente en la red. Gracias.